Esto vamos para otro país. Oiga, pero el primer tema en competencia es el siguiente. Hay festival de la canción de Viña del Mar, pero no hay animador del festival. ¿Y qué pasó, un bancho? Tampoco hay animadora. ¿Qué? ¿Firmo por un año nomás? ¿Bancho? No, 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 para, 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 para. Acabo de decir una cosa. ¿No hay animador y colombiano qué dijiste? Tampoco hay animadora. ¿Pero cómo? Tampoco hay animadora. ¿En qué te basa si Karen Duggenweiler debiera ser confirmada la próxima semana? Hay que decirlo, colombiano, juégatela. Mire, yo creo, yo he estado averiguando, y además la gente en redes sociales tiene algo en contra de su esposo. Y yo creo que eso le está jugando una mala pasada nuevamente a Karen Duggenweiler. Pero otra vez con Meo. No me extraña. Pero son cosas distintas. Por qué. La Karen de comunicador y Meo que mete la pata, pero en otro lado. Ya, pero eso no le pasó en TVN. Sí, le pasó en TVN. ¿No se puede repetir la historia? Bueno, está lista Carola de Mora en este momento. Camarilla. Camarilla. Como la televisión es tan injusta con ella, no sé, debería entrar Carola de Mora. Tengo que hacer algo. Tengo que preguntarle a ella. No adelantamos al tema. Tengo que preguntarle a Cecilia Gutiérrez. Solo para calentar el tema. Sí, porque colombianos no están tan equivocados en lo que está diciendo. ¿Viste, amigo y amiga? Viste colombiano y que salga Willy. Este es un piloto diario. Está haciendo un pituto, Willy. Está haciendo un pituto. Y efectivamente, por las bases de la licitación del Festival de Viña, el anuncio oficial de los animadores se debería hacer la próxima semana. Pero importantes fuentes al interior de Mega señalan que eso no va a suceder. ¿Qué? Pero ¿cómo se debe haber fotos, gráficas, afiches? ¿Pero puede haber una posibilidad que Karen no sea la animadora si no la han confirmado todavía? ¿Que no llegan a decir que sea otra animadora? Yo creo que obedece más a cuidarla un poco de este momento que a sacarla de la animación del Festival de Viña. ¿Pero puede explicar qué momento? La gente que está en su casa no entiende nada. Hay dos cosas que están pasando con Meo, lo que decía Colombiano. Lo que pasa es que, claro, el tema de Meo ha sido complicado para la carrera de la Karen porque TVN sí le pasó la cuenta solamente por estar casado con Meo. Y hoy día hay un contexto distinto. Meo fue como garante de la democracia en Venezuela, de VEDOR. Y todos sabemos lo que está pasando en Venezuela. Y hoy día, además, su mejor amigo, el expresidente argentino, está siendo imputado por su exmujer de violencia intrafamiliar y hablan de testigos y varios testigos.